Bienvenidos a su canal con Rolando Quintanilla. Hoy vamos a comenzar explicando la canción de Leodán. Siempre estoy pensando en ella. Así que comenzamos aquí. Miren. Fa sostenido menor. Si no puedo ser el dueño yo. Este es un Si mayor. Nunca podrás olvidarme. Porque yo te vi todo mi amor. Y eso tú muy bien lo sabes. Así que ustedes se tienen que aprender la primera parte. El nombre de los acordes aquí. Vamos a hacer un La mayor. Estamos poniendo el capo aquí en el quinto traste. Y luego. Este. El capo en el cuarto traste. Se es un Sol sostenido menor. Y regresamos al Fa sostenido menor. Miren. Ajá. Así que listo para repetir. Muy bien. Si no puedo ser el dueño yo. Nunca podrás olvidarme. Nunca podrás olvidarme. Porque yo te di todo mi amor. Y eso tú. Y eso tú. Muy bien. Lo sabes. Muy bien. Y luego dice. Me iré con el recuerdo. Re mayor. De haber visto. Mi mayor. Morí. Aquel cariño nuevo. Re. Que encontré en mi. Yo en ti. La. Luego viene el bajeo. Que aquí ustedes tienen que adivinar. El proceso. Miren. Mañana será otro día. Quiero volverlo a vivir. Pasando poquito a poco. De pensar menos en ti. Muy bien. Después del punteo. Nos toca aprender. El ritmo de esta canción. Así que miren. El bajeo es súper importante. Y también el apagado de la mano. Como ustedes pueden mirar ahí. Cuando le hago así. Sí. Si ustedes son primerizos. Lo único que tienen que hacer es. Empezar a jugar desde aquí. De fa sostenido menor. A mi. Y ahí traten de dominar este ritmo. Acuérdense. Aquí. El apagado. Es súper importante. Porque por cada bajeo. Tienen que poner atención. Así. Así. Siempre estoy pensando en ella. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a caer el mar. Siempre estoy pensando en mi llanto a caer el mar. Si no tienen práctica. Practiquen nada más ese pedazo. Donde dice siempre estoy pensando en ella. Pensando que hará. Y luego siempre estoy pensando que vuelva mi llanto a caer el mar. Jueguen así. Miren. Siempre estoy pensando en ella. Pensando en que hará. Jueguen ahí con dos acordes. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a caer el mar. Ya que se aprenda esa parte. Sigan con lo demás. Pero cuando dice. Pero cada mañana despierto. Como una ilusión. Miren. Así. Pero cada mañana despierto. Como una ilusión. Esperando. La mañana. La mañana. Después de esa partecita. La van a hacer así. Pero cada mañana despierto. Mi mayor. Con una ilusión. La mayor. De encontrarla. Este es un si menor. De encontrarla. En cada mañana. Y darle mi amor. Este es un reemplazo del do sostenido mayor aquí. Nada más que aquí suena mejor. Muchos van a decir. Ah, se mira difícil ahí. Pero miren. Lo van a hacer así. Para que se les haga fácil. Se lo voy a explicar aquí. Es un si séptima. Si séptima. Nada más lo van a mover aquí. El dedo este está en el traste tres. Y estos en el traste cuatro. Nada más lo mueven de aquí. Si siete. Si no, pueden hacerlo aquí. Do sostenido mayor. Ustedes escojan cuál suena mejor. En mi caso. De si menor. Paso aquí. La razón que lo hago aquí. Porque se puntea un poquito mejor aquí. Si lo hiciera aquí. También. Así que ustedes escojan. Así que comenzamos a practicar el mismo pedazo. Para que ustedes lo puedan llevar en orden. Así que vámonos. Dice ahí. Pero cada mañana despierto. Con una ilusión. Si menor. Y darte mi amor. Ah, verdad que aquí. Este lo han encontrado. Así que vamos a practicar este pedacito. Porque muchos lo buscan. Pero no lo encuentran aquí. Que miren. En aquí. En el fa sostenido menor. Le van a hacer así. Miraron. Muy bien. Fíjense. Así que aquí. Vamos a poner. En el traste número 2. En el dedo número 1. En la cuarta cuerda. Y luego el dedo pequeño. Que es el número 4. Está. En el traste número 4. Primero. Primera cuerda. Así que lo sonamos. Así como las escalas. Y luego. Este otro. El dedo número 1. Está en el traste número 4. Y el dedo número 4. Está en el traste 5. El dedo 1. Está en la cuarta cuerda. Y el dedo pequeño. En la primera. Sí. Lo vamos a deslizar nada más así. Solo deslizamos. Las mismas cuerdas. Los mismos dedos. Nada más que en el traste 6 y 7. Así que le vamos a hacer. Y darte mi amor. Y llegamos a la parte del solo. Lo vamos a hacer. Esos fueron todos los acordes que lleva esta canción. Así que ustedes ya tienen las herramientas para ir practicando en todos los ramos. Así que no lleva otro acorde y en los adornos pues ya se los expliqué. Así que a practicar amigos. Si te gustó el video por favor dale like, comenta, dime que me faltó porque yo pienso que te di todo lo que tienes que saber para practicar esta canción. Así que no más bla 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 y nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós.